Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de las carreras 1 y 2 del Iprix de Agdiriyah de la temporada 2023-2024 Fórmula E. Bueno, como sabemos finalmente el ganador de la primera competencia fue el actual campeón mundial de la Fórmula E, el británico de Andretti Fórmula E Team, Jake Dennis, que además obtuvo la vuelta rápida. Yenery Bernier del equipo de Zepenske que obtuvo la pole fue segundo, tercero fue Nikasidi del equipo Jaguar TCC Racing, Samberg del equipo Neo McLaren Fórmula E Team fue cuarto, quinto Michevas del equipo Jaguar TCC Racing, Normanato del equipo Andretti fue sexto, séptimo Max Kanter del equipo Maserati MSG Racing, Pascal Berlein del equipo Tajoyer Porsche Fórmula E Team fue octavo, noveno Sergio Cetecámara del equipo ERT Fórmula E Team, Robin Frinks del equipo Ambition Racing fue décimo, décimo primero Jake Cox del equipo Neo McLaren Fórmula E Team, décimo segundo Sebastián Bohemi del equipo Ambition Racing, Oliver Rowland del equipo Nissan Fórmula E Team fue décimo tercero, décimo cuarto, esto fue el bandón del equipo de Zepenske, Eduardo Mortara fue décimo quinto, Antonio Félix Tacosta fue décimo sexto, décimo séptimo Janir Infernier del equipo, o sea Nick Debris del equipo Magindra Racing, Nico Müller fue décimo octavo, décimo octavo, décimo noveno Lucas Di Grassi del equipo Avcupra Fórmula E Team, Jeja Darubala fue vigésimo, vigésimo primero Dan Taitum y el que abandonó, el único que abandonó fue Sacha Fenestras, el franco argentino y bueno, ahora a continuación vamos a ver la segunda, los resultados de la segunda competencia y bueno, Nick Cassidy del equipo Jaguar TCS Racing fue primero, segundo Robin Frinks del equipo Ambition Racing, Oliver Rowland del equipo Nissan Fórmula E Team fue tercero, Jake Hughes del equipo Neo McLaren Fórmula E Team fue cuarto, quinto, Stoffel Van Dorn del equipo de Zepenske, Sacha Fenestras fue sexto, Pascal Verlein del equipo Tajoyer Porsche Fórmula E Team fue séptimo, Janir Infernier fue octavo, noveno Max Ganter, décimo Michevans, Eduardo Mortara décimo primero, décimo segundo Jake Deniz, décimo tercero Nico Müller, Antonio Félix Zacosta fue décimo cuarto, décimo quinto Nick De Vries, décimo sexto Norman Nato, décimo séptimo Lucas Di Grassi, décimo octavo Sergio Sete Cámara, Dan Taitum, Jeja, Jejan Darubala, Sebastián Buemi y Samberg, abandonaron definitivamente, bueno, y ese ha sido este resumen de este Ipris, de las dos carreras del Ipris de Tiriya, y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.